Bienvenidos a un nuevo charlando, estamos un poco resolviendo una cosita que ocurrió en Sonorama, una cosita que bueno, si queréis la podéis ver en Youtube porque es arte moderno, entonces si queréis ver esa entrevista en Sonorama, yo creo que la podéis disfrutar porque no sabéis lo que está contestando 21 ni lo que yo les pregunto, entonces es interpretativa. Pero oye, un gustazo teneros aquí, ya sabéis que para nosotros soy familia, los 21, y que estéis aquí justo en nuestro escenario, el escenario Último Acorde. Y con nuestros patrones, un poquito de ruido para los 21. Y ya digo que es un placer, por fin, hacer una entrevista en condiciones con vosotros. Es broma, está sugestionado, ¿eh? Estoy, si, bueno, ¿qué tal la mañana? Tarde. Sí, ese es el resumen de la mañana. Hemos probado dos horas más tarde de lo que se supone que debemos probar. Claro, porque esto se puede pensar que esto es a las 10, 11, 12 de la mañana, y no hemos comido ni nada, pero oye... Ni vamos a comer. Bueno, veremos. Bueno, claro, la vida da segundas oportunidades, o terceras, y esta es nuestra segunda oportunidad con 21, y hablando de perdedores como nosotros, porque nosotros somos unos perdedores natos, sale en breves el arte de perder. ¿21 sigue siendo una banda que sigue perdiendo? Hemos probado dos horas tarde. Sí, o sea, yo creo que es... Como ha dicho mi gran amigo... Se nota que Yago está feliz con el día de hoy. Sí, porque al final esto es una pequeña guerrilla diaria, entonces pues llegas al sitio, siempre hay cosas, siempre hay movidas, siempre hay al final pequeñas pérdidas, y lo que nos une es que vamos palmando juntos y que a ver nos reímos mejor de eso, entonces siempre vamos a seguir perdiendo, tío. Estoy guay. Está bien. Aún no ha salido eso, ¿no? Ah, no, es la otra parte. Spoiler. Bueno, vamos por ahí, para la zona. ¿Creéis que es el mejor disco de 21? Nuestro disco más personal. Yo tengo que hacer estas preguntas, ¿te gustan o no las tengo que sacar? Es una evolución increíble. Es una evolución de sonido. Honestamente es el cierre de un ciclo que llevamos ya como haciendo ciertas cosas, tres discos, teníamos que cerrarlo de alguna manera, abrocharlo, entonces es lo que hemos aprendido a hacer desde Gourmet, mejor de lo que sabíamos hacer en Gourmet y en Corazonada, sintetizando lo que nosotros somos de la mejor manera que hemos podido a lo largo de un año y medio, quedándonos con la mitad de los temas que habíamos maquetado. O sea, el disco es la puta hostia. Para ser nosotros. Claro, cuidado con las expectativas. Pero, bueno, habéis hablado siempre, por ejemplo, en haters de los perdedores besamos mejor y demás. ¿Consideráis que habéis tenido que perder mucho para llegar hasta el punto en el que está la banda ahora? Sobre todo ellos tres. Yo llevo palmando dos años y medio ya y es lo que decía Pepe, al final siempre por un lado, por otro hay pequeños problemillas, pero si estamos unidos siempre lo tomamos con mejor humor y mejor cara y sale mejor la cosa, la verdad. Es que lo cierto es que perder educa porque a veces veo a compañeros que en redes sociales como que hacen un drama porque en un momento dado tienen un problema en un festival o en un concierto, problemas que son problemas del primer mundo porque cuando llegas, si tienes la suerte de que tu primer disco enganche y tengas mucha suerte y todo vaya muy bien y desde tu primera referencia discográfica todo funcione, lo normal es que creas que la vida es así cuando hay un montón de artistas y un montón de bandas que nunca consiguen consolidar esto. Nosotros creo que es una fortuna que es que hemos llegado todavía queriéndonos y llegándonos bien a cuando nos va bien. Entonces defendemos que haber palmado un huevo nos ha ayudado a coger perspectiva de que ahora es la hostia, ahora viene gente a vernos, ahora se llenan las salas, ahora tocamos en muchos festivales, pero es una perspectiva que es necesario desarrollar porque si no te crees que esto es siempre así y que esto es natural y esto no es normal, esto es la hostia. Claro, yo os había visto en una entrevista que contabais que la banda se había arruinado tres veces. Dos. Ah, bueno. Es que ellos dicen que tres. Hay discrepancias con eso. Pero bueno, como al fin y al cabo si es una banda que lleva mucho tiempo tocando, ¿cómo se mantiene la moral para seguir y hacer ese ejercicio de fe de oye, seguimos pa'lante y tiramos pa'lante? Porque claro, al fin y al cabo es muy romántica la idea de hacer música y demás, pero claro, lo económico también importa. Entonces, ¿cómo se mantiene la moral y el espíritu de lucha? A ver, se mantiene porque es nuestra única carta. O sea, nosotros hacemos esto y si algún día la banda se deshiciera, yo no tengo claro si querría hacer otra cosa con alguien porque para mí la música desde hace muchos años se convirtió en convivir con ellos tres. En palmar, en ver a Diego Agobiado porque no consiguió una letra, en ver a Yago cómo se estudia los bolos, cómo él, toda la crew que llevamos, trabaja fulminantemente toda la semana para que esto funcione. Entonces, cuando la música se convierte en personas, ya la música no vuelve a ser lo mismo. Entonces, tú ya no eres un músico que estás tocando porque vienes a tocar con ellos y porque pasas un rato guay con ellos. Entonces, yo no sé a ellos, pero si yo esto algún día se deshace, no creo que volviera a tener nunca un grupo porque para mí ellos son la música. Oye, qué bonito. Oye, es verdad, tío, o sea... Que no me ríe del punto populista que estaba provocando. Qué cabrón. Pero, claro, es que yo digo, vamos a hacer una entrevista cachonda y al final no estamos aquí a punto de llorar, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves y soy Yago? Bien, gracias. No, es broma, es broma. O sea, Pepe tiene absolutamente toda la razón. Yo se lo digo a los chicos que hemos aprendido un montón. Como siempre, o sea, nos ha ido más mal que bien en el tiempo. Si algún día nos quedamos sin discográfica, sin oficina, sin editorial, ya hemos estado en esa situación. Entonces, podríamos seguir haciéndolo con menos facilidades, obviamente, pero creo que lo hablábamos con May también, creo que también nos une una inquietud. Rollo, si el día de mañana decimos, paramos un año porque estamos tal, vamos a estar en casa inquietos. O sea, vamos a disfrutar el primer fin de semana libre y al siguiente ya estaremos liándonos por ahí haciendo cosas. ¿Sabes? Es que hay una frase que se dice mucho en este gremio, que es como, es el trabajo más duro del mundo. Esto no es el trabajo más duro ni de esta provincia. Para que no estéis aquí dentro intentando quitar sitio. claro. Es un trabajo razonablemente fácil. Lo que puede ser es frustrante porque te desarrollas tus expectativas, pero como trabajo que te paguen por tocar es la puta hostia. A mí, escuchar a gente que de verdad, de manera no irónica, dice, es que no sabéis lo duro que es esto. Pero tú has tenido algún otro trabajo en tu puta vida que te haga tener una idea aproximada de lo que es duro no es duro. Hay que ser consciente del privilegio también, ¿no? Que tiene uno. Creo que a veces, nosotros al fin y al cabo, yo también poder venir con el equipo de Última Corte y tal, yo soy muy consciente, joder, que es jodido viajar, coño, pero que todo lo jodido sea eso, ¿no? Y esta es la obra. Claro, o sea, yo creo que hay que ser muy conscientes del gusto también que es que te puedan pagar o que te puedas permitir esto, que no es solo todo lo que reluce evidentemente, pero que es un privilegio y eso siempre hay que contarlo y decirlo y no parar. Yo además tengo una frase muy bonita que pronuncie desde el año pasado y es que ya siempre hay gente porque yo he vivido un poco la evolución de pandemia porque cuando empecé con ellos estábamos en pandemia y claro, he visto como se abrió la pandemia y siempre en los escenarios hay gente, toquemos a la hora que toquemos y efectivamente es un privilegio absoluto es lo que tú dices. Bueno, claro, es que os habréis enfrentado me imagino a, como digo yo, puertas frías, abrir festivales, abrir festivales y cerrarlos, claro, horarios complicados, solo aparte con las artistas sorpresas del festival. No sé de qué me estás hablando. Yo tampoco. O sea, quien quiera que lo deduzca de YouTube. Del audio. Sí, del audio. Si lo consiguen interpretar, bueno, es que esa entrevista, ojo, la verdad, espero que no la haya visto nadie, honestamente. Pero, claro, porque ahora a vosotros os han podido ver que a los 21 este año concretamente ha pegado un salto la banda, pero consideráis que os sigue costando pelear mucho las cosas, hay que sufrirlas todavía para conseguir meter ese público y demás, o sea, seguís siendo una banda de lucha. No, en el público no. O sea, no, nos hemos llevado la sorpresa con esta gira de salas porque de pronto vender 400 entradas en Bilbao para nosotros era una broma que ni pensábamos que pudiese darse. Empezamos la gira con todo vendido que eso es la primera vez que a nosotros nos sucede, con lo cual en el último año es evidente que ha pasado algo. Hay cosas que siempre son difíciles y que estás peleando o que a lo mejor crees que es el momento de hacer, tu equipo no cree que sea el momento y hay fricciones, pero realmente vivimos una vida razonablemente cómoda, de verdad, es que nos llaman para tocar, que parece una tontería pero estamos como diciendo a ver qué bolos elegimos, que vamos o no vamos, que es algo que a nosotros nunca nos había sucedido. O sea, no creo que estemos en una pelea, tenemos como cuitas y dramas internos pero no tienen que ver creo con que haya una carrera. ¡Hay una carrera! Claro, ya no está ese rollo batallero tan duro de antes de tener que ir topescar. Ya tenéis la fortuna de que os buquean, de que las cosas van un poquito mejor, ¿no? La mentalidad sí. Sí, es lo que dice Diego, también es verdad que tener detrás una oficina. Antes era Yago, Diego, Rafa y yo intentando buscar conciertos, intentando buscar salas, ahora tenemos una oficina detrás que, claro, ellos también hacen un poco de cortafuegos y todo lo malo a nosotros no nos llega por suerte, ¿sabes? Pero sí que es cierto que ahora tenemos la suerte de decir, oye, vamos a medio decidir qué queremos hacer o la ruta porque nos viene mejor a hacer esto, antes era impensable, antes era, si vas por un bogata, te vas a las gracias. Entonces eso para nosotros, yo creo que es lo que cuando te subes a la furgoneta y dices, joder, qué suerte tengo, tío, vamos a currar, pero qué suerte. Claro, yo os quería preguntar, porque cada vez hay menos bandas, es casi un hecho, ¿qué consejo le daríais a una banda emergente que está empezando ahora para decir, continuar, o sea, tirar para adelante, o sea, seguir con la banda y demás? ¿Cómo? Estudia informática y programa en una empresa por ahí. Eso es, contrata a dos abogados siempre, sin que ellos lo sepan. O sea, desde la experiencia y la total inexperiencia y la ignorancia, pero la experiencia, nuestro truco ha sido seguir siempre, seguir haciendo canciones, seguir tocando, seguir. O sea, siempre lo hablaba con Diego que de repente te saltan recuerdos en Instagram o Facebook de hace, tres o cuatro años y ves el, pues eso, el line up de artistas y tal y solo quedamos nosotros. O sea, bueno, vi un, fue con la foto del Granapop que creo que ya no existe ni el festival. O sea, y obviamente las bandas, sí, sí, y las bandas que están ahí tampoco siguen. Entonces, les recomendaría que siguieran, o sea, todo el rato, que cuiden, sí, que cuiden mucho sus expectativas todo el rato y que es una, para nosotros por lo menos, es una carrera de fondo. Y, bueno, ahora vamos a hablar de cosas positivas. Esto está un poco marronero todo el rato, lucha, todo el rato, sufriendo. Claro, que yo digo, ¿en qué momento? Claro, porque este año se ha notado para mí 21, es el, probablemente el grupo que mejor he estado de forma este este año, de, bueno, un poco, por no meterme en el cajón desastre de etiquetar del género que solemos hablar en el último acorde, ¿en qué punto habéis notado vosotros el boom de la banda? En decir, hostia, esto está cambiando. Es que es un punto que a la gente le puede resultar ajeno al contestarlo porque nadie más que nosotros lo ha visto y es un punto interno de la banda. Hay una diferencia que puede que no se aprecie desde fuera y es algo que yo tengo que agradecer mucho a la persona en la que curramos ahora porque lo que ha cambiado en 21, en el último año y medio, estrictamente, solo es que tenemos un manager. Lo que a nosotros nos ha sucedido durante mucho tiempo es que veníamos muy quemados de que la gente con la que empezamos a trabajar no hacía nada y realmente rozaba, yo diría que era técnicamente robar. O sea, me atrevería a sugerir que es robar. O la negligencia. Claro, y nos tiramos... No, no, robar, robar. Era robar. Era robar. Yo era por intentar suavizaros, pero si os tiráis, los tiráis. No, 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 era robar. Y luego estuvimos mucho tiempo solos, entonces, ¿qué ocurría? Que cuando en 2019, que fue cuando nosotros realmente empezamos a despegar, porque hubo dos temas de la banda que entraron en el Viral España de Spotify y nos empezaron a llamar, hicimos cuatro festivales y nos metieron para casa, en ese momento, nosotros, los dos siguientes años enteros, íbamos con la misma inercia que teníamos antes, que es currar nosotros, hacerlo todo nosotros y ir solo nosotros. Y eso, que creíamos que podíamos con ello, llegó un momento que no solo no podíamos con ello, sino que es un coladero por el que todo el mundo se aprovecha de ti. La industria de la música está estructurada y diseñada para hacer que la gente que produce lo que da lugar a toda la industria sea precario. O sea, es en lo que se cimenta la industria de la música. Se da por hecho que todos los agentes que trabajan en la industria de la música deberían ganar dinero, menos el músico que vive de la ilusión. Y nosotros, es en lo que nos encontrábamos, que era trabajar, trabajar, trabajar y que de pronto seas una banda que está convocando mucha gente a la que la gente escucha o que van a ver en conciertos, pero, como no hay nadie que está haciendo justo lo que has dicho tú de cortafuegos entre tú y todo el regimiento de Gentuza que quiere aprovecharse de lo que te sucede. Luego hay gente maravillosa también, nos debemos a la gratitud de dos o tres personas increíbles en la industria y eso lo diré toda la vida. Pero cuando ha empezado a existir ese parapeto y nos hemos centrado en lo que se supone que tendríamos que hacer, es donde ha empezado a cambiar y de hecho es que si miras las estadísticas de YouTube, de Spotify, de las redes sociales, el mes en el que empezamos a trabajar con el equipo con el que trabajamos es el mes en el que la curva cambia y porque de manera indirecta tiene que ver todo. Es de pronto gente que podía ningunearte, incluso hablamos de promo, hablamos de cosas de no darte absolutamente ningún valor conforme a lo que tú estás consiguiendo o a lo que la gente opina de ti, de pronto alguien pone orden y es cuando empieza a cambiar. O sea, lo de la broma del abogado no era una broma, es sencillamente que empezamos a trabajar con un equipo estructurado de personas que impedían que otras negligencias que sucedían antes se dieran de manera sistemática, que era lo que nos pasaba. Sí, yo de hecho lo hablaba... Es un encanto. Iba a decir, yo siempre lo hablaba de hecho el otro día con el equipo de Último Acorde que es muy necesario el tema de trabajar en familia, ¿qué quiere decir? Pero no en familia como idílico de trabajar con tus amigos y tal, sino crear el sistema de protección que te puede generar una familia. Es decir, que tú puedas confiar en que toda la parte del oficio va a estar segura, va a estar... Porque si este... Yo creo que es un mundo el de la música, no sé cómo lo veis vosotros, es un mundo de lobos, de que enseguida hay una puñalada trapera todo el rato flotando y que en cualquier momento como vayas un poco confiado te han metido tres. Hay de todo, pero lo normal es que caigas en la puñalada. Sí, sí, sí. O sea, es este mundo de duro, así que yo creo que para las bandas que puedan ver esta entrevista creo que... O sea, porque hay veces que sí, joder, la figura del manager está un poco demonizada, ¿no? Pero es porque hay managers malos y gente que se aprovecha mucho de eso, ¿no? Bueno, y también hay mucho artista que se aprovecha de que el manager se gana la fama de malo mientras el artista es negligente, o sea, que aquí somos todos buenos y todos malos y no tiene que ver con el oficio. Hay mucho artista que, y creo que lo hacemos todos, nos escudamos en decisiones del manager cuando el manager está siguiendo la orden que tú le has dado, la petición que tú le has realizado, porque es mucho más cómodo que el malo sea otro y nuestro trabajo es hacer canciones, no tanto dar la cara, entonces hay gente que se aprovecha más y menos de eso. Pero sí, creo que es una figura importante, o sea, en general, tener un asesor y alguien que cuide de ti para que te dediques a lo que tienes que hacer, tanto si es para protegerte como para decirte, oye, esta última canción, lo siento mucho por decirte esto, pero no es la mejor canción que has hecho, que es muy duro. Y muy sano también tener esa relación de confianza. Sí, pero creo que es importante. Y vamos a hablar de la vida moderna porque es un tema para mí icónico y que incluso yo creo que a raíz de la vida moderna nos hemos unido mucho último acorde con 21. ¿Qué creéis que ha pasado con esa canción para que haya conectado tanto con el público? Porque es una canción, bueno, de hecho aquí, este público que estaba aquí estaba cantándola antes, o sea, ¿qué creéis que haya ocurrido con la vida moderna para ser yo creo? No sé si ha superado a Dopamina, pero es el nuevo gran hit, es el nuevo gran hit de 21. Lo primero creo que está avalada por los lesbianos. También. Que obviamente es un aval increíble y la verdad es que segundo ni idea, supongo que el tema se ha colado en las casas de la peña, le ha molado y la gente lo ha hecho suyo. Sí, yo es que la primera vez que en la meta entrevista de Arte Moderno fue, no sé, es que me gusta hablar del fracaso, Diego pinchó ahí la canción y yo dije esto es un puto hit, ¿teníais la sensación donde había salido? Es verdad, es verdad, no hace un puto año que ha salido, no me acordaba, no me acordaba, tío. No se nos pasaba por la cabeza. O sea, no digo pasar por la cabeza, pero sí que había algo flotando. cuando estás en el estudio y ves que es un uptempo que te da ese punch y encima tiene como una idea con la que, tío, yo cuando le enseñé la canción a mi padre y al día siguiente me manda un meme que había hecho él con la frase, dije, es increíble, o sea, si esto cala afuera, claro, y entre eso, ¿cómo conseguimos también hacer las paradas para que la gente coreara en sitios que nunca habíamos probado hacer cosas de ese estilo? Yo creo que no estaba, nunca sabes lo que va a salir, pero tienes como un cierto picorcito de, jope, esta canción a lo mejor, ahora, que hubiera, o sea, hay gente que nunca hace un dopamina, nosotros hicimos uno y de pronto pensar que otra canción va a estar por lo menos a la par, eso sí que es de locos, o sea, muchísima suerte y muchísimas ganas de tocarlo, siempre. Hoy va a arder, hoy esto va a arder, nos merecemos que arda, nos merecemos que arda. De manera metafórica, por favor, hidrataos, porque hace muchísimo calor. porque yo estoy viendo esta peña que se está hidratando de mala forma, agua, agua. Crema, chicos, evitad el sol, por favor. Pues vamos a cerrar, chicos, con una nueva parte que es que, si os apetece, hacedme a mí una pregunta, de lo que queráis. ¿Cómo estás? Es la pregunta más difícil. Vale, vale, si las que queráis, o sea, cuatro, cuatro, cuatro preguntas. ¿Cómo estoy? Como todo el mundo, yo creo que es medianamente bien, medianamente bien, ni bien, ni mal, ni regular, pero contento, porque creo que estoy en familia, en familia. He venido aquí a familia. ¡Un aplauso! No, porque, o sea, sin dar mucha chapa, hay veces que vas a entornos en festivales que es un poco jodido, porque no os tengo que explicar nada de cómo es este mundo, y estar con bandas con las que tienes buena onda, venir con tu equipo, venir con un público que te respeta lo que haces, es indescriptible, dado que nos hemos comido así última... ¿Alguna otra mojón? No, lo normal es comer mierda y de vez en cuando comes algo que está guay. Bueno, esa es la última cosa. Bueno, más preguntas. Vale, yo te iba a preguntar si te puedes mojar, ¿cuál ha sido la entrevista más incómoda en la que has estado? Bueno, como no... Por ahí se ríe. Él lo sabe, él lo sabe. Sí, he tenido entrevistas complicadas porque, bueno, es... Claro... Vale, vale. No, no sé, yo creo que Frank sí, como esto además lo puedo cortar no hay ningún problema, así que como esto puedes... Puedes pitir y lo de aquí lo guardamos. Claro, hay veces que tú tienes que hacer entrevistas, bueno, como os puede pasar en un bolo, o que vas a sitios que a lo mejor no crees que la banda vaya a ir muy bien, pues pasa con entrevistas que hay veces que te toca hacerlas, no que tú... Yo por suerte la mayor parte de las cosas que hacemos va a voluntad, pero ha habido entrevistas que ha tocado hacer y una fue con... Que no fluyó. No fluyó, pero no... De sticker. De sticker. Pero no fluyó porque él no venía de buena onda y eso se nota. Es que es como cuando vosotros no conectáis con un público, o sea, si no conectáis vas a hacer el bolo, tú vas a hacer tus preguntas, vas a hacer tu movida y si el otro te responde incluso en algunas ocasiones a mala hostia, pues bueno, pues es lo que te toca, es lo que te toca. Dale otra entrevista a Dani. Es un chaval de puta madre. Una oportunidad. Voy a contar un secretillo que es que yo tengo un micro en el que solo me oyen ellos cuando estamos tocando. Entonces, cuando vamos a un concierto y veo que está el público duro justo, digo, esto está duro, papá, eso es. Haced lo que podáis que hoy aquí nos salimos. Claro, yo he ido a Festis en los que he ido, sobre todo viajo con Fran y tal, y bueno, esto va a ser... No os tengo que contar nada porque fue en la meta entrevista surgió, bueno, eso es Vietnam. Yo he dicho que hay festivales que es Vietnam. O sea, es literalmente ir allí a que, bueno, pues no todo el mundo respeta tu trabajo, tío. Es así, es como si a vosotros os tiran un cachis de cerveza en un escenario o cosas de esas. Que no todo el mundo respeta, exacto. ¿Tiran cachis de cerveza? Yo si quieres te lo tiro hoy. O sea, es que yo fui a un bolo en el deco de Liam Gallagher que le llovieron. con cachis de... ¿Por qué llevas chubasquera con 50 años? Luce raro, sí. Es raro, de raro. Bueno, Rafa, ¿tú tienes alguna? Sí, yo iba a preguntarte cómo te has hecho esa herida. Con o sin cebolla, la tortilla. Con, 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 Las dos. Eh, no, yo es que me, yo, creo que he comido muchas tortillas en mi... Sí, sí, o sea, yo, la tortilla, sí, sí y siempre, sí y siempre. Oye, no, no, a mí, yo hay tortillas. Si te gusta con cebolla, dices sin cebolla. Hay tortillas que, que están de puta madre, pero muy bien hechas, que si le metes cebolla a las joderías y otras que, sin cebolla, eh, no, no te casa. Sí, sí, sí. Uh, y las lentejas también. Bueno, ahora ya viramos a los platos de cano. Oye, chicos, que, ni que deciros que por suerte, quiero entender que esto se está escuchando maravilloso y demás. Hola, hola, hola. Sí, sí, hola, hola, un dos prueba de sonido. Y que, muchísimas gracias por esta entrevista, que sé que tampoco ha sido la mejor mañana del mundo. Y que, mil gracias por, por, bueno, el amor y el respeto mutuo que, que nos tenemos, que yo sé que es así, y que espero que esta noche en nuestro escenario no hay, creo que no hay una banda que me pueda hacer más ilusión que sea el concierto principal, porque no os confundáis, hoy es el concierto principal del escenario Última Corde. A lo mejor me matan, pero ¿quieres que te dediquemos a una canción? A Última Corde. A lo mejor te mato. No, 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 porque yo respeto, porque yo respeto el oficio vuestro y no es por, eso, y no es por eso, pero digo que para mí en este festival y es tal, para mí es, no me hace más ilusión cualquier otra banda que vosotros estéis tocando en el escenario Última Cordeón. Y ahora os digo, que viva 21, que viva la vida moderna, que le llamáis poliamor a los cuernos de siempre, putos guarros, que es verdad, que es verdad, putos guarros, que sí, que va por los guarros, no va por los poliamorosos. Eh, guarros, queremos un montón, venga, chicos. ¡Gracias!